A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canon, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sonar Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canon, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sonar Y reunirme con mi amor Manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Ya Los muchachos del grupo te ganó El aplauso, el aplauso, el aplauso Hay un tema romántico Exclusivo para enamorados Le enviamos Se llama Para ti Muy amables ¿Por qué no aplauden las mujeres? ¿Por qué no aplauden las mujeres esta noche? ¿Por qué no gritan las mujeres esta noche? Gracias Gracias Vamos a avanzar agradeciéndole Público maravilloso Toda la gente que tenemos ahí al fondo Que están haciendo señas con su celular Un saludo cordial para todos ustedes Acá por el lado derecho Las señoritas de enfrente Los que están pisteando ¿Quién está pisteando? ¿Quién está pisteando? ¿Quién está pisteando? ¿Quién está pisteando? Grito pisteador mi amigo La que sigue Se llama Cielo Me levanto, compadre Me levanto, compadre El odito para ustedes con mucho gusto Dice Cielo ¿Por qué te me nubes? ¿Cuándo más quiero mirar? Cielo ¿Por qué me la escondes? Entre relámpagos Si ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo ¿Por qué me la escondes? Cielo ¿Por qué me la escondes? Cielo ¿Por qué me la escondes? Revención Y eh Le ando contando mentiras Vanjándoles las estrellas Sabiendo Que no son mías Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruega de adiós que las nubes Muy lejos se vayan lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella y vuelva arriesgando Con la soltera Cielo, hoy iría la estrella Que nuestro suelo ilumina Por no perder a quien, quien Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que no son vida Cielo, tú que estás tan alto Y estás más cerquita de nuestro Señor Ruega de adiós que las nubes Muy lejos se vayan lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma Escoja una estrella y vuelva arriesgando Ahí quedó Complacidos Los temas que nos van a solicitar Y nos van a descomplaciendo A toda la gente que está A toda la gente que está filmando Saludos cordiales Algo que quiere el público Éxitos grandes en la radio Caballeros Las damitas la quieren escuchar Se llama ¿Por qué? ¿Por qué no le calas? Amigos, su atención, por favor Alma Beltrán Su familia la espera En la presidencia municipal Alma Beltrán, si es tan amable Presentarse en la presidencia municipal La están buscando de carácter urgente Bien Ya se van Ya se van Y la familia está desesperada Vamos a agradecerle también públicamente Al No, nada Vamos a agradecerle públicamente A las autoridades Por la invitación Para venir a trabajar para ustedes Público maravilloso A toda la gente que está filmando Toda la gente que está grabando Un saludo cordial de parte De los ídolos de la música norteamericana Invasores de Nuevo León La que sigue Para ustedes Con mucho gusto La vamos a enviar A toda la raza De los éxitos permanentes Vino y se quedó El público la quiere cantar Complaciendo Se llama Eslabón por Eslabón Para todos los ídolos de la música norteamericana Como Eslabón por Eslabón para unirnos entre el cielo Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por Eslabón por Eslabón Eslabón por Eslabón Eslabón por Eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por Eslabón Toda la gente que está piseando allá arriba Los de la terraza Saludos y saludos El público canta Pero fuerte Que cadena Que cadena Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por Eslabón Con qué placer te comparto Corazón por Eslabón por Eslabón por Eslabón Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por Eslabón Eslabón por Eslabón Eslabón por Eslabón Eslabón por Eslabón El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso ¡Uuuh! ¡Ea! Todos Arriba 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 Manos arriba Todo el mundo Se llama Aquí que me quedo Tomo algo para ti ¿No se oye? No sé que contestarás Está llena de mentiras Que te escurren vanidad No se acabará mi vida ¡Manos arriba! No me cortaré tus penas No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas ¡Uuuh! Y que ganas Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando heridas ¡Malos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Y a mí ¡Ea! Que me quedo Y tu amor Solo costa ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mil noches de mis pasiones ¡Mujeres! ¡Tení! Lo que tú sabes No llorás con nadie Lo tomé a porre Muy buena amarte Y si un día regresa ¡Señora! Será demasiado tarde Un grito al que esté contento esta noche Un grito al que esté contento esta noche ¡Manos arriba a todo el mundo! ¡Manos arriba! ¡Todos con las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! Se acabará mi vida No me cortaré tus penas No llores, no hagas escenas Vete haciendo lo que deseas Y que ganan Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida ¡Ahora mujeres! Y a mí ¡Dice! ¡Calleros! Lo que tú sabes No llorás con nadie Todo mi amor En mi buena amarte Y si un día regresa Será demasiado tarde ¡Todos! ¡Arriba! 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 ¡Todo el mundo paraos arriba! Gracias Ahí quedó Muy amable ¡Qué bárbaro! ¡Qué público tan maravilloso Nos acompaña esta noche! A mí que me quedó una de las melodías que estuvo Gracias a ustedes Más de seis meses en primer lugar ¿Qué dice el caballero por este lado? Vamos a ver qué dice el amigo por este lado ¡Mande! Más adelantito Veo la oportunidad Permítame tantito Permítame tantito Acá por este lado ¿Cómo están? Bienvenidos todos En cualquier lugar que te encuentres Nos vamos a saludar Nos vamos a concloser Vámonos con la que sigue para ustedes La enviamos Ahí le va Se llama Bajo mil llaves No pertenezco al mundo donde vive No sé, eso me causa gran tristeza Tú vives Tú vives Incrusta de la fortuna Yo vivo encadenado Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimar Si quieres divertirte bien a la fe Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su mundo Que niegas el amor a las pasiones Prendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Salud Todos los que están pisteando aquí enfrente El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimar Si quieres divertirte bien a la fe Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su mundo Tú miras el amor según su mundo Te niegas el valor a las pasiones Prendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Que bonitos aplausos, que bonitos aplausos Para todos los que están pisteando caballeros Amigos y amigas Prepare su trago Manos arriba los que están pisteando por favor Manos arriba los que están pisteando por favor Hay una melodía que el público Van a solicitar Y nos vamos a complacer Para todos ustedes pero manos arriba Los que están pisteando Arriba, 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 arriba Arriba Las solteras un escándalo Los solteros un escándalo Algo que quiere el público Invasores complace Para ustedes con mucho gusto La vamos a enviar Pero oiga piste Recibala con un grito mexicano Vamos complaciendo porque el público Lo merece todo Éxito grande en la radio Tema romántico Le enviamos Se llama Distancia 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 maldita Ahí le va Salud Salud Los que están pisteando Grito pisteador Luchando con un gran dolor Que aquí en mi corazón Hoy dentro llevo Y ya siempre voy Por culpa del amor Que yo despengo Quisiera refrentarme mi decir Quisiera yo gritarte que no es cierto Distancia maldita que no es cierto Que vivo muy contento y muy feliz Pero eso no es verdad Sin ti me estoy muriendo Distancia maldita Como no te acordas Como no te acordas Y me dejas verla Distancia maldita Como no me llevas Para morir con ella Mi vida casi llega a su final Mis ojos ya se cierran por el llanto Mis manos ya comienzan a temblar Y esta cruel soledad Sin ti me está matando Ahora Para todas las mujeres gritonas Distancia maldita Distancia maldita Como no te acordas Y me dejas verla Distancia maldita Como no me llevas Para morir con ella Mi vida casi llega a su final Mis ojos ya se cierran por el llanto Mis manos ya comienzan a temblar Y esta cruel soledad Sin ti me está matando Gracias Muy amables Por sus aplausos Muchas gracias Que bonitos aplausos Público maravilloso De parte de invasores Les vamos a dar una calificación De 10 Público excelente Público maravilloso Por este lado Pásale compadre Pásale por aquel lado Pásale por allá Denle la oportunidad Amigos de seguridad El caballero Acá por el lado derecho Por el lado derecho Amigos Amigo oficial Denle la oportunidad Al joven Que pase Por donde quiera Por donde quiera Vamos también a saludar Oye Acá por este lado La gente que está pisteando Allá en la terraza ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos ¿Quién cumpleaños de la raza? ¿Quién cumpleaños de la raza? ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Dice Se podrá Un palomazo En el acordeón Te lo ganaste Compadre Te lo ganaste Allá estaba Tocayo Allá viene con el cartelón Ahorita Vemos la oportunidad Vemos la oportunidad ¿Dónde está el caballero? Véngase Pásale compadrito Vamos a ver Ok El público Arrima te Osvaldo Osvaldo Arrima te Osvaldo Para la raza Osvaldo 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 Respira profundo Respira profundo Para que no te equivoques Que el público Te premie No llores Osvaldo No llores No llores Respire profundo Respire profundo Tranquilo 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 A ver Abre el acordeón Osvaldo Si no te vas a casar Tranquilo Tranquilo Ok Ok Mis amigos El señor El señor El joven Osvaldo Escogió Una melodía Que Baptizó A esta agrupación Como los ídolos De la música norteña Es un tema Que todo mundo canta Esta noche No es la excepción Se llama Mi casa Mi casa nueva Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte Fui a buscarte y a cambiar de dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Dice Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunos pagamos Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Manos arriba Manos arriba Todo mundo Por favor Manos arriba Manos arriba 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 Es el Vierry Todos Todos arriba Ahí las mujeres A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Ahí las caballeros Si amanece no se miran las estrellas Oscurence y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva Muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cual tiene la que ocupar tu lugar Gracias El aplauso Un placer Muy amables Qué bonitos aplausos Baldo Baldo Qué onda Otra o qué El aplauso para Osvaldo por favor El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Manos arriba El que quiera otra Por favor Manos arriba El que quiera otra Manos arriba El que quiera otra Manos arriba Un grito escandaloso El que quiera otra Ok Ok Ese es mi Ya no llores Baldo Ya no llores Respira profundo Ese es mi Baldo Ok Ahí la va Otra de las clásicas Se llama Aguanta corazón Aguanta corazón Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayan No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Salud Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar Si sufres puede ser toda la vida Tú bien sabes que algún día Tú bien sabes que algún día le de encontrar Y si él nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Cayeros Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irla he de llevar El aplauso Gracias El aplauso El aplauso para despedir al joven Para Baldo El aplauso El aplauso por favor Echa gracias Baldo Pásale Otro Véngase Véngase de una vez Pásale Baldo Chido El que sigue Antes de avanzar Es muy importante Lo que les voy a comentar Todos tenemos la oportunidad de hacer algo Por eso invasores Invasores es una agrupación Que gracias a Dios Y a ustedes Siguen los primeros lugares La gente de la prensa Estamos con Baldo Acaba de interpretar dos melodías Con invasores de Nuevo León Para toda la racita Muchas gracias Con mucho gusto ¿Dónde está el otro caballero por ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo están por este lado? ¿Están pisteando acá o no? ¿Qué onda? Oiga Un grito pisteador Por favor Acá por este lado Más fuerte Más fuerte ¿Dónde está el otro caballero? ¿Dónde está el otro? Mi querido Javier Guardado Echa El otro caballero por favor Ahora no lo dejan pasar Rapidito 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 Los que están cumpliendo años Felicidades Felicidades Los que están cumpliendo años Muchas felicidades Manos arriba Que están cumpliendo años Por favor Los caballeros Las mamitas Vente compadre Rapidito por favor Él se lo ganó Porque él trae la 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 Notificación desde allá Vamos a ver Con mucho gusto Para toda la racita Del lado izquierdo El escenario Mi compadre Que está con una caguama De este lado La gente que tenemos En la terraza La familia Que está en la terraza Toda la gente que tenemos acá En el pasillo Sinceramente Sorprendidos Por esta Gran aceptación En esto ¿Cuál será caballero? Ay Mi amigo Estos caballeros Conocen muy bien La música de invasores Están escogiendo De los éxitos grandes Bien Ahí le va A ver qué le parece Te la vamos a enviar Para ustedes Se llama Se llama Ni dada Ni dada La quiero Me puse a colgar de un letrero Al caso humilde Venía dispuesto a tratar Venía dispuesto a tratar Se guardó Se guardó el dinero Se guardó el dinero Vio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Te la vamos a enviar Y nada la quiero Para nuestra amiga Mertita Cruz Que está cumpliendo años Felicidades Dice Lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto a tratar Te dije En la vendo barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Arriba Vi que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Y yo a la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero El aplauso El aplauso El aplauso para despedir Al caballero El aplauso fuerte 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 Otra 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 Manos arriba Al que quiera Otra Manos arriba 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 Ok Ok Preparé Preparé su celular Por favor Si es tan amable Preparé su celular Lo que sigue Lo que el público Está esperando Los corridos famosos De invasores de Napoleón Grito al que quiera escuchar Los corridos famosos De invasores de Napoleón Y ahí le va Lo que la gente cuenta Se llama Laurita Laurita Garza Para todas las mujeres valientes Lauríaste en río En una siena escondida Laurita mandó a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse Ahora chicas de frente No más porque las movía Allí a los dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Dice De Tiene cuestión de esperar Para todas las maestras Grito a las mujeres valientes Tú no puedes hacer ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonar Después que te vi mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia perdida Tengo mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó Ok El público No sabía que estaba armada Ni su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Para los caballeros Todos Saco una escuadra cortita Dice Con ella Luego se mató la bonita El aplauso El aplauso para el caballero El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Pásale Mucha suerte Felicidades A la gente de la presidencia municipal Saludos A la señora alcaldesa Gracias por la invitación Acá por este lado Tenemos gente Acá por este lado Tocayo Mándeme Tocayo El bajo sexto Ah del grupo tejano Vayan aplauso Para el grupo El grupo tejano ¿Cuál va a ser caballero? Ándale ¿Cuál? Ándale El aplauso Para los amigos Del grupo tejano Fuerte 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 Muchas gracias muchachos Y aquí Puro 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 bueno ¡Ahora! Se llama Bajo mil llaves No pertenezco al mundo donde vive No sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustado en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Encontré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro ¡A ver los caballeros! Tú miras el amor según su monto Te llegas el valor a las pasiones Prevenido con esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Vamos a mandar un saludo Para nuestro amigo Emilio Que cumple años el día de hoy El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumirme mil amores Yo puedo presumir que fíen primero Acá por estos lados Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro ¡A ver los caballeros! Tú miras el amor según su monto Te llegas el valor a las pasiones Prevenido con esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Que bonitos aplausos Gracias, gracias Amigos de Tecama, saludos cordiales Para todos ustedes Vamos a mandar un saludo para el señor Emilio que está cumpliendo años Felicidades de parte de Invasores Vamos a complacerlos Nos llega la correspondencia Dice por aquí Dice podrás mandar un saludo Para Bertita Cruz Doña Bertita Cruz Un saludo de parte de Invasores Bienvenida Doña Bertita Nos saludamos con mucho gusto También dice puedes mandar un saludo Para Doña Juani Doña Juani ¿Cómo está? Saludos cordiales con mucho gusto Tenemos otro invitado ¡Bande! ¿Qué dice la raza de enfrente? ¿Qué dice la raza de enfrente? La raza de Baldo Manos arriba, manos arriba Estamos transmitiendo en vivo Manos arriba, 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 arriba Arriba todo el mundo Manos arriba Vamos a avanzar con la siguiente selección Tenemos otro invitado Él va a cantar una melodía ¡Órale! Vámonos A complacerlos Otro invitado esta noche Un tema de la autoría de Javier Ríos Que se colocó en primer lugar El público la quiere El invitado La va a interpretar Se llama Me compare Romeo De Nuevo León Se llama Total Total ¡Ya se fue! ¡Ese abrazo para los invitados! Vamos a mandar un saludo A los sentidos de la radio La famosa 107.7 Radio Tecama ¡Saludos! ¡Ese abrazo para los invitados! ¡Dice! Hay corazón que me sufra Y te andes acormentando Sé que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperamos mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle Y ni una esperanza le dimos Y así Todo el día nos decidimos a ir Que era demasiado tarde Y no nos culpemos Total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicos para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón No se oye el grito No se oye el grito No se oye el grito Y ni una esperanza le dimos Y así Todo el día nos decidimos a ir Y no nos culpemos Total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son épicas para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Muchas gracias Un aplauso Un aplauso para despedir al caballero De los primeros lugares en la radio Gracias amigo Pásale felicidades Vamos a avanzar Vamos a seguir Con el espectáculo de esta noche Ahorita los atendemos a todos Ahorita los vamos a complacer Claro que sí Pásale Bienvenido Pásale Te toca a ti Por favor Oiga Los que están contentos esta noche Hagan un escándalo por favor Un escándalo pero más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Vamos a recapitular Los que estén contentos Un escándalo pero fuerte Más fuerte Más fuerte Más Joshua Más arriba 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 Gracias Gracias Ok, ahora El aplauso para el invitado El aplauso, el aplauso, el aplauso El escándalo Vamos a ver Ahora raza Ahora vamos a darle la oportunidad A este caballero Quiere tocar el bajo sexto Con los invasores No se la sabe Playa Sola Bueno Ok Se llama Playa Playa Sola Salud, 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 salud Salud, salud A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi calor Mi guitar Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pesar Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Muchas gracias Eso Vamos a cantar a todos A mi playa Nadie viene Estoy solo frente al mar Mi calor Mi guitar Y una red Para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna Que ilumina Mi tristeza Y mi pena Esperando Que se acuerde De mi vida El gran señor Y dejar La playa sola Y reunirme Con mi amor Y el grito 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 Bueno chicas aquí de frente El aplauso El aplauso Gracias Muy amables Muy amables Gracias Complacidos Espérame Espérame Vamos a ver El aplauso Para el invitado El aplauso Para el invitado El aplauso Para el invitado El aplauso Y aquí de la raza Invasores Haciendo sueños Realidad De los muchachos Que han participado Invasores Con una agrupación Con una Una historia Oiga de 43 años De carrera artística 56 discos grabados Y darle oportunidad A la gente joven Que quiere figurar Y lo más importante Le gusta La música norteña Un aplauso Un aplauso Para los muchachos Que participaron Un aplauso Un aplauso Un aplauso Que le vaya bien Que le vaya bien Vamos avanzando Vamos complaciendo Con la siguiente selección La siguiente melodía No sin antes Leer la correspondencia Aquí dice Un saludo Para Raúl Que está cumpliendo Años Amigo Raúl Pásala bien La señorita La señorita Quiere bailar Claro que sí Todo el público Todo el público va a bailar Esta noche ¿Quién quiere bailar? Véngase Manos arriba La que quiera bailar Manos arriba Complaciendo se llama Que la dejen Ir al baile sola Que la dejen Ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile sola La chica ya grande Y se sabe cuidar Que la dejen Ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile sola Que el teléfono De donde va a estar Todos los sábados Pasa domingo Llega tu Y la saca a pasear Pero el sábado Es mío Y el mismo Que se toalla Y la saco a bailar Que la dejen Ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile sola La chica ya grande Y se sabe cuidar Que la dejen Ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile sola La chica ya grande Y se sabe cuidar Que la dejen Ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile sola Quiere que el teléfono Quiere que el teléfono De donde va a estar Todos los sábados Pasa domingo Llega tu Y la saca a pasear Pero el sábado Es mío Y el mismo Que se toalla Y la saco a bailar Dice Que la dejen Ir al baile sola Solita y sola Solita y sola Solita y sola Que la dejen Ir al baile sola Quiere que el teléfono De donde va a estar Y la saco a bailar Aplauso para los señoritos Que participaron Pásenle por favor Gracias Vamos avanzando Vamos complaciendo Con la que sigue Otro éxito más Esta noche Le enviamos Se llama Ni que tuvieras Tanta suerte Ahí le va para usted De los éxitos Que usted quiere Ir al baile sola Después de tanto amor Que entre los dos nos dimos Y que además también Sin duda nos quisimos Te di lo que en la vida Tú nunca has merecido Y aún así te vas Porque no entiendes De cariño Que te han pagado mal Lo dice mucha gente Que quieren regresar Dicen que quieren verme No más ponte a pensar Verán mi caratía De venirme a buscar Y que tuvieras Tanta suerte Y que tuvieras Tanta suerte Pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte Eso no se va a poder Mejor sigue de frente Y grabate muy bien Que amores de tu clase No me gusta recoger Ni que tuvieras Tanta suerte Que en mis brazos Estuvieras otra vez A ustedes con mucho gusto Ni que tuvieras Tanta suerte Con placer Que te han pagado mal Lo dice mucha gente Que quieren regresar Dicen que quieren verme No más ponte a pensar Verán mi caratía De venirme a buscar Ni que tuvieras Ni que tuvieras Tanta suerte Ni que tuvieras Tanta suerte Pa' poderme convencer Que vuelva yo a quererte Eso no se va a poder Mejor sigue de frente Y grabate muy bien Que amores de tu clase No me gusta recoger Ni que tuvieras Tanta suerte Que en mis brazos Que estuvieras Otra vez Gracias Muy amables Estas suerte Y que tuvieras Tanta suerte De los éxitos Que nos manda solicitar Vámonos Con el sensacional Desfile de éxitos Y hablando de éxitos Le enviamos Se llama Mi caballo pobre Caballo pobre Al igual que su dueño Y que tú esperabas Y que salieras Tu vestido limpio Y mi ropa Empolgada Hacían un contraste Muy poco Comor A mis veinte años Tú tenías quince Sabía que me dabas El más puro amor Tú eras una virgen Y yo un pobre diablo Que pasaba el día En aquella labor Haz ver a mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos Los que yo tenía Nomás para mí Los que están pisteando Salud, 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 salud Un grito pisteador mi amigo Un grito pisteador Pero el tiempo pasa Y la gente cambia En un perfumado Y me robó tu amor Aventaste al suelo Mi amor tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré Mi caballo Su cultura vieja Y sus ojos cansados Decidí marcharme Y dejé mi tierra Ginete y caballo Nos fuimos llorando Vamos a escucharlos Todos, todos cantan Haz ver a mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía Nomás para mí Gracias Ahí quedó mis amigos Complacidos Complacidos Para el caballero de enfrente Gracias por las atenciones prestadas A todo el público maravilloso De todas las edades Los saludamos Síganse divirtiendo Ahorita primo ¿Quieren pajo el aso mi primo? ¿No? ¡Cumbia! Ok Dos 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 Arriba 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 Manos arriba La chica que quiera bailar con invasores Un grito a la que quiera bailar con invasores En el escenario Véngase Bajo su propia responsabilidad Cinco chicas que bailen Cinco chicas Véngase Véngase Ábrele ahí por favor Por favor ábrele Para ustedes De las cumbias más solicitadas Se llama Se llama Cabello largo ¡Eh! ¡Eh! ¡Oy! Por unos cabellos largos Tendré toda mi vida Mi muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Mi muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado ¡Eh! Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero ¡Aaah! ¡Cá von este lado! ¡Dos! ¡Dos con las palmas! ¡Eh! 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 Te quiero bastante, y no para mí solo Las solteras, manos arriba Las solteras y solteros Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Anda Vuelta Pues es que tienes novio Pero ya no molestarte Te quiero bastante Te quiero para mí solo Te quiero bastante Te quiero para mí solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Anda Dos Veces que tienes novio Pero ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Como te quiero bastante Te quiero para mí solo Anda Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita, cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Muñequita, cabello largo Buen, buen, buen Gracias Ahí quedó Muy amables Muy amables Gracias El aplauso para las señoritas que bailaron El aplauso El aplauso El aplauso Si son tan amables Si son tan amables Me ayudas por favor Mi querido Que Francisco Como están los amigos Del lado derecho Del escenario Como están las rosas Escandalosas Por este lado Toda la familia Que tenemos acá Por acá Caballero Bienvenidos Los amigos de seguridad Gracias Y bueno De parte de invasores Se aproxima el 10 de mayo Felicidades para todas las madrecitas Anticipadamente Pásele 10 de mayo Felicidades Para todas las madrecitas Levante la mano Por favor Las madrecitas Levante la mano Levante la mano Levante la mano Muchas felicidades Por su próximo día A celebrar 10 de mayo Un día maravilloso Para todas las madres del mundo Felicidades De parte de invasores De Nuevo León Bien Vamos a avanzar Vamos complaciendo Vamos haciendo lo buenamente posible Y ahí le va Algo que el público quiere La enviamos Y en la pantalla Esto es mis amigos La historia de los Catarina Oreos De los rancheritos del Topo Chico Algo te pasa Pero ya no es la misma De un tiempo Yo te noto Diferente No se equivoca el corazón Cuando presiente Que sin motivo Se le deja de querer Por eso quiero Sin rodeos Comenzar contigo Y sin temor Me digas Que en lo que te pasa Si mi presencia Ya no sé Como le hizo Por meter la manzana En un segundo De tu vida Yo me voy Abrientame Abrientame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionado Ya no tiene caso Para que vivimos Abrientame Abrientame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esa duda Que me está agoniendo Porque ya con ella No puedo vivir Las caballeros ¿Cómo la metiste? Abrientame A ver caballeros Aquí de enfrente En la botella Salud Toma el hizo Para meter la manzana Abrientame Abrientame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que vivimos Abrientame 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 Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esa duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Gracias El aplauso, el aplauso, el aplauso Amplacido Bien mis amigos Esta noche Invasores quiere llevarse Un recuerdo Para sus redes sociales Tenemos la foto Oficial De las plataformas digitales De Invasores Levante la mano por favor Levante la mano Levante la mano Levante la mano Todos manos arriba Todos manos arriba Hombre Arriba 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 Los amigos del fondo Manos arriba Solteros Solteras Casados En fin Todo el mundo Manos arriba Manos arriba 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 El escándalo El escándalo Muchas gracias Al público de todas las edades Por la atención prestada esta noche Inolvidable con este público Maravilloso Manos arriba 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 Gracias Vamos avanzando La que sigue El público la quiere Se llama Se está muriendo Un corazón A los del dron Toda la raza del dron Salúdenle al dron por favor Salúdenle 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 Todos Todos Manitos arriba Si son tan amables La gente que tenemos allá al fondo Acorijado en el olvido Está temblando el dolor El mismo que fue tan querido Perdió la fuerza de un gato Vamos a ver Por el amor fue mal herido No tiene guía ni una ilusión Los que andan bailando arriba Y no ha podido hallar alivio Se siente su debido Se nota frágil y aturdido Se está muriendo un corazón Y con tristeza demostró Que ya no quiere seguir vivo No da señales ni reacción Cuando le explico que el amor A veces no deja partido Maldito esta situación Se está muriendo un corazón Porque tenía que ser el mío A los caballeros Y andan heridos Se siente su debilidad Se nota frágil y aturdido Se está muriendo un corazón Y con tristeza demostró Que ya no quiere seguir vivo No da señales ni reacción Cuando le explico que el amor A veces no deja partido Maldito esta situación Se está muriendo un corazón Porque tenía que ser el mío Gracias mis amigos Amigos y amigas Lamentablemente el tiempo Se nos ha terminado Ya nos vamos Bendiciones Felicidades El abuso ¿Qué dice la raza? Tisteadora ¿Otra? Todos ¿Otra? ¿No se oye? ¿No se oye? Claro que sí Bueno, menos día más Para complacer a este público maravilloso Vamos a ir antes Dale las gracias Mándega Vamos a complacer a las damitas Ahorita Cualquier por este lado Ahorita Ahorita le enviamos Permítame tantito Ahí la va la señorita de enfrente Pero oiga Un grito Estamos de fiesta Se llama Tiempo al tiempo Tiempo Ahí la va El escándalo El escándalo Caballero No puede ser No tuviste ni clemencia Como fuiste cruel Me llenaste de vergüenza Como pudo ser Alimentaste a mi alma Me diste tantas esperanzas Y me dejaste caer En el vacío En el vacío En el vacío que hoy me encuentro En esta realidad oscura Que ahora me toca conocer No puede ser Que no tenga la conciencia Para comprender Que acabaste con mi vida Que acabaste con mi vida Que es de suponer Que sonríes a tu paz Contando mi fracaso Contando mi fracaso Contando mi fracaso Que fui un tonto al caer Entre tus garras Solo he sido Un antojo de tu pie Tengo que dar de tiempo al tiempo Para arrancarte de mi vida Con esta cruz sobre mis hombros Voy a ganarte la partida Tengo que dar de tiempo al tiempo Tal vez yo vuelve a enamorarte Voy a enseñarte que no fuiste De mi una parte indispensable No vales la piel Y siento decir Pero de mi Ya no vas a burlarte Voy a darle tiempo al tiempo Arriba, 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 arriba A ver las mujeres manos arriba por favor Todos Ya nos vamos No puede ser Que no tengan la conciencia Para comprender Que acabaste con mi vida Que es de suponer Que sonríes a tu paz Contando mi fracaso 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 Tengo que dar de tiempo al tiempo Para arrancarte De mi vida Con esta cruz sobre mi sombra Voy a ganarte la partida Tengo que dar de tiempo al tiempo Tal vez yo vuelve a enamorarte Voy a enseñarte que no fuiste De mi una parte indispensable No vale la pena Y siéntoles Pero de mi Ya no vas a burlarte Voy a darle tiempo al tiempo Gracias Complacidos Complacidos Con permiso Ya nos vamos El tiempo se nos ha terminado Bendiciones Nos vemos Hasta la próxima Grito al que quiera otra 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 Vámonos complaciendo A manera de homenaje Para todos los padres del mundo La gente de la terraza Amigos y amigas Del catálogo de oro Se llama Me refiero a ti Esta melodía Mi pasada la preparó Para rendirle homenaje A todos los padres del mundo Para los padres que están en el cielo Y para los que tienen la lucha De tenerlo a su lado Dice Soy el fruto día que dar Que elevó su rama Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Manos arriba por favor Manos arriba Me acaricí con su rama Y bajo sus ojos Poco a poco Y creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Dice Todos Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera La siempre refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Pero siempre buena Es tu cariño Es tu cariño Para mí Es un amor Manos arriba Porque nos vamos Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Eres la luz Que con su fe Me das la vida Y cantamos todos Solo sabes tú Así lo siento yo Solo sabes tú Así me entiendo yo Eres la luz Eres la luz Eres la luz Que enverdece La guianura Dice Tú vives Frustal en la fortuna Yo vivo encadenado A mi pobreza Pondré mi corazón Bajo mil llaves Para que ya no puedas Lastimarte Si quieren divertirte Ve a la fe Ahí podrás Comprar hasta milagros Vámonos cantando Tú miras el amor Según su monto Le niegas el valor A las pasiones Prendido a una esperanza Estoy viviendo Tú vives Destrozando un corazón Gracias, gracias Con permiso Amigos El tiempo se nos ha terminado Gracias Nos vemos Hasta la próxima De nuestra parte Esto ha sido todo Gracias La raza quiere más El público quiere más Invasores complace Manos arriba Al que quiera otra Manos arriba Al que quiera otra Permítame ingeniero Manos arriba Al que quiera otra 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 ¿Ya no? Ok Grito Grito Vamos capulaciendo Mis amigos Vámonos para usted Que la mando felicitar Se llama La mejor de mis tragedias Recto final Al despertar Al despertar Abrí los ojos Y un ángel Me estaba viendo Sentí una paz Muy dentro De mi corazón Por un instante Pensé Que ya estaba Muerto Esa mujer Sin conocerme Me arrancó De la tristeza Vamos arriba 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 Imaginé que aquella noche De dolor Se convirtió En la mejor De mis tragedias Gracias Muy amable Gracias Con permiso Esto ha sido todo Gracias a todos Nos vemos